En este video, usaremos el curver para animar la cola de copper. El curver es diferente a la mayoría de las mallas de deformación inteligentes, porque usamos la herramienta Agregar Punto para definir su forma. Y es una gran característica si quieres animar algo como una cola, o tal vez una serpiente, o algo que pueda ser flexible. Si deseas crear un efecto así, esta puede ser una gran característica que usar. Y en el caso de copper, usaremos la cola. Así que bajemos aquí al final de la lista de capas, y podemos alternar la visibilidad de la cola. Y también aseguremos de que la cola esté unida a la pelvis. Así que así como ahorita tenemos la cola unida, a la parejo. A continuación, agreguemos el curver. Entonces, con la cola aún seleccionada y estamos en el fotograma cero, subamos a dibujar, y luego bajemos a crear capa curver. Aquí verás que creamos lo que parece ser una malla de deformación inteligente, pero tenemos este vector que va del punto A al B. Solo hay dos puntos que componen esta línea, y luego tenemos esta área azul claro, que indica el área en que podemos animar. Y esto se demuestra más si pasamos del cuadro cero. Verás que esa máscara o deformación inteligente está cortando la cola porque está fuera de los límites de ese rectángulo azul. Entonces, eso significa que cuando configuramos esto en el cuadro cero, queremos que ese rectángulo azul incluya la cola en sí. Y, para asegurarnos de que esto se envuelva alrededor de la cola, agreguemos más puntos. Dado que esto es esencialmente una línea vectorial, podemos llegar y usar la herramienta Agregar Punto para agregar más puntos. En este caso, podemos agregar dos más para ayudar a definir esta curva. Entonces, agregaremos uno aquí y luego agregaremos uno justo allí. Y luego, tomando la herramienta Transformar Puntos, podemos entrar y comenzar a darle forma para crear la deformación inteligente que buscamos aquí. Entonces, si entramos, podemos subir así, agarrar el último punto y moverlo hacia arriba así. Así que ahora las líneas imitan la curva de la cola, pero el rectángulo sigue cortando cosas. Entonces, ¿cómo lidiamos con eso? Bueno, vamos a venir aquí y tomar la herramienta Ancho de Línea. Y aquí, con la herramienta Ancho de Línea en cada uno de estos puntos, podemos hacer clic y arrastrar, y subir y bajar, definiendo esto para crear el aspecto. Quizás algo así. También podríamos entrar. Puedes ver que este trabajo de línea está ligeramente cortado. Podríamos subir ese punto final un poco más. Así que ahí lo tienes. Ahora tienes esta área cubriendo toda la cola. Si vamos al fotograma 1, puedes ver que nada está cortado y el dibujo está intacto. Vamos al fotograma 12 y vamos a tomar la herramienta Transformar Puntos de Nuevo, y empezamos a mover estos puntos que añadimos a la cola. Si entramos y empezamos a mover esto, puedes ver que estamos creando un efecto de flujo de aspecto agradable. Si tomara el punto final y lo moviera de esta manera, pueden ver que parece que se está estirando, y casi en cascada desde el punto de origen. Y esto también es no destructivo. Como se mencionó, es una capa de deformación que está haciendo el trabajo aquí. Pueden ver que está ahí abajo. Así que no estás afectando a la capa de cola, sino a la capa de deformación. Así que podríamos entrar, y pueden ver que en el fotograma 0 ya he añadido algo de animación hasta 12, y podrías seguir con esto y animar como quieras. También puedes animar el ancho de línea. Entonces, si quieres crear un efecto de rebote más caricaturesco, o simplemente estás buscando algo más con lo que trabajar aquí, podemos entrar y vamos a tomar esa herramienta Ancho de Línea, y pueden ver ahora que a justo el ancho de línea, podemos crear incluso un efecto diferente. Esto también puede ser útil para corregir. Como pueden ver aquí, la forma en que tenemos esto configurado, el trabajo de la línea, no se ve tan bien cuando sobresale así. Así que podemos bajarlo para que quede más suavizado y tenga un aspecto más natural. Y ustedes podrían venir aquí, y ustedes pueden animar estas cosas así como así. También puedes ajustarlas usando tus manejadores Vézier. Entonces, si hago clic en la herramienta curvatura y entramos aquí, pueden ver que tengo la capacidad de ajustar la curvatura. Y esto también nos permite trabajar con cómo se van a conectar las líneas con la cola. Mantén pulsada la tecla Alt. También podemos hacer un Vézier a la vez. Y eso también creará algunos efectos de aspecto único. También podría romper lo que estás haciendo aquí. Así que debes tener cuidado al hacer tus ajustes y estar atento a las cosas. Y creo que serás capaz de crear algunos efectos bonitos con esto con bastante facilidad. Ahora echemos un vistazo a la capa de curvatura compresible. Eliminé la capa de deformación con la que estábamos trabajando hace un momento. Y ahora tenemos la cola seleccionada. Solo voy a ir a dibujar. Y luego elegir crear capa de curvatura compresible. Aquí solo vamos a agregar nuestros puntos una vez más. Y si entramos aquí y hacemos algunos ajustes, pueden ver que está actuando igual que el original. Así que podemos venir aquí y arreglar todo. Podemos usar esa herramienta ancho de línea para crear el aspecto que buscamos aquí. Así que, así, tal vez, mueva esto un poco más hacia arriba para incluir ese trabajo lineal. Y ahora vamos a ir al fotograma 6. O a cualquier sitio más allá del fotograma 0. Ahora, si agarro el extremo aquí y empiezo a moverlo, notarás que la cola no está cayendo en cascada. Como lo hacía antes desde el punto de origen. Sino que actúa más como lo que esperarías que actuara una máscara o urdimbre más tradicional. Pero está actuando más como haría una urdimbre tradicional. Donde cada punto tiene su propio movimiento y está ligado al otro punto. Así que subiendo de esta manera, puedes ver que lo estamos comprimiendo en función de la proximidad de este segundo punto. Así que no es en cascada, pero puedes entrar aquí y ajustar esto básicamente como quieras. En lugar de que se produzca ese efecto más, encascada con la herramienta Curver Normal. Ahora vamos a seguir adelante y vamos a eliminar esa capa de deformación. Volver al fotograma 0 y voy a volver a aplicar ahora solo la capa Curver Normal una vez más. Podemos ver que está justo ahí en el fotograma 0. Voy a agregar estos puntos y crear esta curva de esa manera. Y luego tenemos el ancho de la línea. Solo asegurándonos de que tenemos toda la cola cubierta así. Ahora lo que quiero hacer es ir arriba a Cobre. Y nos vamos a asegurar de que no haya ningún hueso seleccionado. Aunque una vez que tengas seleccionado Cobre, podemos ir aquí y vamos a hacer clic en su cabeza. Y luego vamos a usar la herramienta de Añadir Hueso. Manteniendo pulsada la tecla Mayus, puedo hacer clic y arrastrar para crear un hueso como este. Yendo aquí a las restricciones óseas, solo voy a añadir las restricciones de ángulo. Y vamos a hacer un movimiento de ejemplo muy corto aquí, así que voy a entrar y vamos a llevar esto a cero. Y luego tenemos el segundo valor establecido en 90. Así que solo tenemos un movimiento de ángulo de 90 grados aquí que podemos crear. Así que vamos a cerrar eso y con este hueso aún seleccionado, solo voy a llamarlo Cola. Y luego podemos abrir las acciones, así que Ventana, Acciones. Con ese hueso seleccionado, puedo crear una nueva acción llamada Cola y luego hacer clic en Aceptar. Así que en el fotograma 24, voy a tomar este hueso y lo voy a bajar así. Ahora, notarás que a medida que hago esto, la cola se mueve. Y eso es porque tenemos la fuerza ósea actualmente configurada para controlar esto. Eso significa que puedo retroceder al fotograma cero y simplemente reducir la fuerza ósea así. Así que ahora puedes ver que no va a afectar a la cola como antes. Y digamos que cuando vayamos al fotograma 24, podemos ir a esa capa de deformación. Y vamos a bajar la cola así. Nada muy elegante, solo algo agradable y nivelado con los pies tanto como podamos. Algo así. Así que ahora tienes un hueso que va a bajar la cola así. Y si volvemos a la línea principal, simplemente vayamos al fotograma 12, subamos a nuestra capa ósea. Podemos agarrar este hueso ahora y podemos moverlo hacia arriba y hacia abajo. Y este es un ejemplo muy simple. Por supuesto, podrías tener varios huesos controlando diferentes aspectos de la cola. Esto solo muestra un pequeño movimiento que podrías hacer. Pero espero que eso te dé una idea de cómo el Carver puede ser un activo poderoso para la biblioteca MOL. Nuevamente, si quieres crear un efecto único, quizás una cola tupida, una serpiente, un gusano, una tela que fluye, esta es una gran opción para revisar. Así que asegúrate de tenerlo en cuenta. ¡Gracias!